Chupas porque te invitaron a un bautizo de la familia y te hiciste verga Sabes que es lo mejor de todo, cuando tienes un tío, puta que es más ebrio Que garganta de lata, loco Claro, yo tengo un tío que, el man, durísimo Pero es difícil hacerle dormir al man Es bonito cuando estás tomando, estás hablando, hablan huevadas, jiji, jaja Pero tú ya estás así como, ya me quiero dormir ¿Cómo que te vas a dormir? No seas marica, sigue tomando Pero tío, ya vamos dos días tomando, no seas así Ha de ser de chupar, no dejen descansar Siempre vas a encontrar en la familia un tío, tía, primo Inquietoso, puta que hasta en los velorios llega ebrio y va a contar cachos, loco Puta, siempre hay uno que es así, loco